Hacemos un recorrido por el Hospital de Especialidades Pediátricas, Mirna. Así es, Ricardo Cortés nos dice qué problemas se están confrontando. Casos relacionados a padecimientos respiratorios, cardíacos, diarreas y vómitos continúan siendo los más atendidos en la población infantil que visita el Hospital de Especialidades Pediátricas. Están los cuadros de gastroenteritis, entiéndase cuadros de diarrea y vómitos que presentan los niños, muchas veces producidas por virus, otras veces por bacterias. O también por intoxicaciones alimentarias, hay que tomar en cuenta los tres factores. También pues tenemos los cuadros respiratorios que no dejan de ocurrir, sobre todo en los niños pequeños, aquel que nosotros llamamos bronquiolitis y también están los cuadros de bronconeumonía y neumonía que se complican con agitación y los niños asmáticos. Estas enfermedades parecen estar en reapunte en una población propensa a estos padecimientos, por lo que los médicos hacen recomendaciones orientadas a los padres de familia. Lo mejor medicina preventiva, que todos los pacientes puedan ir a sus centros de salud, su policlínica, hacer los controles médicos de crecimiento, desarrollo, colocación de aproximadamente, creo que son 14 vacunas que previenen muchas enfermedades, sobre todo de índole infeccioso. Los médicos del Hospital de Especialidades Pedriáticas indican que en los primeros meses del año se da con frecuencia casos de diarreas y vómitos en la población infantil. Ricardo Cortés, Next Noticias.